Seguimos con más difusión parlante, estamos llegando casi a la recta final del programa de hoy. Ya escuchamos ahí cómo suena, de quién es la escoba, están presentando Mi Querer y qué mejor que terminar otra noche de martes. Boludo, qué rápido, se está pasando la vida, ¿no Andy? Otra vez ya estamos en el programa, ¿no? Como que está pasando todo muy rápido. Es un constante cambio, sin sentido la vida. Ahora nos ponemos mucho más filosóficos, ¿no? Claro, me voy a tomar un vasito de... Acá debería haber whisky, pero hay agua. Sí, boludo, qué rápido, que está pasando todo. Es un sin sentido constante. Sí, mal, boludo. Están cayendo en una espiral. Bueno, hoy la propuesta de la noche musical, que hace bastante no tenemos banda los martes y sobre todo que nos regalen un acústico, tenemos a... ¿De quién es la escoba presente de difusión parlante? Muy buenas noches, caballero, preséntese, por favor, nombre, apellido y colegio. ¿Cómo va acá, Leandro Lampa Sánchez, vocalista y bajista de aquí en la escoba? Fui a un montón de colegios, si me pongo a nombrar... Uy, boludo, ¿pero terminaste? ¿Me trajiste el título o todavía no? No, no, ni mirá, lamentablemente ni en secundario terminé todavía. Uy, pero la música... ¿Cómo, hermano? Pero le enseñó la cara... No, no, lo dejé, lo abandoné, lo abandoné como un boludo, lo abandoné y después me puse a laburar, me puse a hacer una cosa que otra y... Bueno, pero si Christian U pudo, vos también podés, así que quédate tranquilo. Bueno, viste que está Christian U, viste que está saliendo una propaganda para... Bueno, boludo, pero vos te enseñó la calle, boludo, te enseñó la vida. ¿De dónde sos? Decime geográficamente dónde estás ubicado. Mirá, ahora mismo yo vivo hace dos años en Don Torcuato, Tigre, pero en realidad yo soy nacido en San Fernando, muy cerquita de acá de Tigre. Pero bueno, tengo una vida bastante gitana, de alguna manera viví, viví mucho tiempo en Lanús, viví mucho tiempo en Lanús, bueno, viví en San Fernando, ahora vivo en Tigre, viví en Pacheco, nada, viví por todos lados. Mirá, o sea, no te sujeta una localidad de ambos pas por donde te lleve el viento. Sí, bueno, por cuestiones, por cosas de la vida me tocó tener, bueno, esas experiencias, en un montón de maneras en mi vida cotidiana me favoreció, en un montón de otras no tanto, pero bueno, viste, es como todo, es como todo. ¿En qué momento te encontró vos la música entonces, entre tantos vaivenes, conflictos quizás en tu vida? Bueno, ¿en qué momento te encontraste con esta salvación que para muchos es la música? Sí, mirá, yo creo que soy consecuencia de la música, vengo de una familia de músicos y de hecho mis viejos se conocieron cuando ellos dos participaban de un canal de televisión. Ellos eran cantantes en un programa de televisión hace veintipico de años atrás, un programa que en su momento fue muy conocido, se llamó Sábados Musicales, Sí, sí, mirá vos. Bueno, ellos participaban de varios de esos programas, mi vieja cantando rock and roll y mi viejo era cantante melódico, un baladista, y ahí en el mundo de la televisión se conocieron siendo muy jóvenes, y bueno, así que sí, soy consecuencia de la música. Bien ahí, pensé que en un momento ibas a decir, no, se conocieron en un recital de ¿Quién es la Escoba? ¡Wow! ¿Te imaginabas, boludo? Era re Volver al Futuro, viste, Martima Fly tocando ahí. No, no, pero así, medio loco, ¿cómo se conocen mis viejos? Bueno, ya a partir de ahí, ellos ya venían manteniendo una carrera musical, si se quiere, la música me acompañó desde siempre, desde siempre. Yo no tengo memoria, no tengo registro de mi vida sin cantar, por ejemplo. Es lo primero que me nació naturalmente, los instrumentos fueron llegando después, más con la adolescencia fueron llegando los instrumentos, pero no sé cómo es mi vida sin cantar, por ejemplo. Mirá. Tengo memoria de cantar en el jardín, en los actos del jardín. Muy, muy loco, muy loco, pero hermoso, hermoso. Siempre, siempre me movió la música. Hay algo muy conmovedor, es muy conmovedora la relación que yo tengo con la música. Me emociona, me emociona mucho, me hace muy bien, muy feliz, y hasta el día de hoy, bueno, yo sigo siendo joven, tengo 24 años, pero bueno, es algo que no lo puedo dejar, ¿viste? Bueno, tengo un hijo, de hecho, un hijo de seis meses que yo llego a casa y lo primero que hago, me lo pongo en el cochecito delante mío y me pongo con la guitarra a cantar e interactuar con él, con la música, ¿viste? Bien, me gusta que esa cosa de la música siga estando en la familia, y te quería consultar, porque también la banda es joven, no, ustedes son jóvenes, ¿cómo transitaron este momento de pandemia 2020? Porque ya en 2021 estamos saliendo de a poco, ya estamos como de a poco reincorporando, pero ¿cómo le pegó eso a una banda joven que, bueno, venía sacando su material, venía trabajando en el mismo, y eso, ¿no? O sea, que la música transcurre en tu vida, te traspasa. ¿Cómo lo sufriste o no? Porque tal vez dijiste, che, está todo bien, chico, pero acá tengo 17 canciones nuevas, esto fue un fin llamado Encierro nomás. Mirá, a nivel personal, sí, sufrí, y de hecho todavía sufro bastante, el hecho de no poder tocar, de no poder salir a mostrar lo que uno hace, la falta del aplauso, y bueno, y lo que dicen todos los artistas es cierto, ¿viste? Es muy duro, para más, para una persona como yo que está acostumbrada a tocar, ¿viste? Yo no recuerdo si algún momento en mi vida no toqué por mucho tiempo, ¿viste? Creo que este es el lapso más largo que estuve sin tocar. En lo personal me pega muy duro. A nivel banda, yo creo que en alguna manera nos favoreció a nosotros. En lo personal, en lo personal no, perdón, a nivel banda, nos favoreció porque veníamos con una dinámica de laburo que por ahí no era tan correcta, que por ahí no era la forma a la que nos teníamos que dedicar al proyecto. La pandemia nos hizo extrañarnos muchísimo, a cada uno de los integrantes del grupo nos extrañamos realmente mucho. Yo creo que dejó en evidencia que nuestro sueño era más importante que un montón de cosas, ¿viste? Y que para lograrlo había que trabajar duro y darle para adelante. Si bien siempre trabajamos duro, yo creo que la pandemia nos hizo, nos fortaleció. Y nos dijo, chicos, si ustedes se extrañan, si esto es lo que a usted le hace feliz, denle para adelante y con fuerza. Nos tuvimos que reinventar, empezar a componer de otras maneras, a grabarnos de otras maneras, a, bueno, quizás a invertir un poco en equipo. Nosotros no teníamos placas para grabarnos, tuvimos que comprarnos las placas. Y buscar la manera de reinventarnos y de seguir trabajando. Por suerte nos encontramos en una posibilidad que no todos tienen de poder, de poder comprarnos las cosas, de poder seguir trabajando. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y ahí es un tema. Nosotros por suerte sí. Algo que descubrí también y que invito a la gente que se vaya sumando al canal de YouTube de Quien es la Escoba, que lo encuentran así, de Quien es la Escoba, es un nombre bastante original, por ende no van a encontrar muchos. En particular el tema temporales, que adoptaron la modalidad del 8D. No sé si Andy, vos estás familiarizado, yo lo descubrí hace muy poco la realidad con un tema de Queen, creo, y que me partió la cabeza, me puse los auriculares, me puse los cascos, como dicen los españoles. Y acá, bueno, ustedes están también con esa onda, ¿no? Contame un poco qué es esa experiencia 8D para la gente que no sabe, ¿no? Mirá, lo de la experiencia 8D fue algo que trajo el guitarrista Alan Sacco, que es un... Alan es un tipo, es un chabón extraordinario en el que siempre está queriendo innovar y siempre está queriendo traer cosas nuevas, y yo creo que Alan es el cerebro de Quien es la Escoba, y él trajo esta idea del 8D, que yo la había escuchado una vez con un tema árabe, así que sé yo. La cuestión es que yo no sé muy bien técnicamente de qué se trata, yo no puedo hablar de eso, pero sí puedo decirte que escuchalo, porque te da la sensación de que la música te atraviesa por la cabeza. Vos te estás escuchando el audio y por ahí sentís que el sonido te pasa de un lado de la cabeza hacia el otro, y por un momento sentís que está atrás tuyo, de tu lado derecho, y por un momento se cambió el sonido y está delante tuyo, es una sensación muy loca, muy rara. Si o si lo tenés que hacer con auriculares. Claro, acá Andy me está escribiendo por privado, imaginate el porno en 8D. Bueno, Andy, tranquilo, boludo. Tranquilo, tranquilo, boludo. Yo no estoy haciendo nada de eso. Tranquilo, tranquilo. Acá hay una sensación, yo quiero que sepas, Leandro, que el mensaje que acá siempre me tiene que margar y conclusión de ver porno todo el tiempo. Pajero. Está obsesionado con Family Stroke. Para lo que no saben, el 8D, la música 8D, también conocida como sonido 3D, audio binaural inmersivo u holofonía, intenta imitar la sensación de escuchar una grabación binaural al crear un efecto de sonido tridimensional, a diferencia de las grabaciones estéreo normales que solo manejan canales izquierdo y derecho. Para los que no sabían, eso es, según Google, el sonido 8D. Así que invito luego de terminar el programa, de escuchar a... No, escúchalo, escúchalo, escúchalo con Queen, escúchalo con cualquiera. No, te huele la cabeza. Escúchalo porque es una experiencia tremenda, te huele la cabeza. Realmente es impresionante. Sí, la verdad que es hermoso, así que bueno, Andy... Medio fumeta, a ver que estás ahí en una... Sí, no, no le digas... Igual Andy, Andy le gusta más... Igual no hay tanta gente, le cabe la merluza, Andy es más hardcore, pero no importa, no importa. Queda entre nosotros, queda entre nosotros. Igual Andy todo bien igual, te banco. Pero para, 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 quiero limpiar mi imagen, yo no soy esa persona... ¿Sabés cómo te gusta el tenis? ¿Sabés amigo? A Andy le encanta jugar al tenis, le encanta la raqueta. La raquetazo va a morir, boludo. Ahí, boludo. Yo lo peor todo es que digo hacer una pregunta serie, no puedo ahora, boludo, porque me vestía a esto. No, también, la privacidad queda... Porque bueno, no lo conocía esto del 8D. Conlleva un trabajo adicional a nivel banda, tal vez no es meramente la mezcla o el trabajo de ingeniero, porque tal vez es algo más también que tiene que proveer la banda a nivel dinámicas y algo de ahí. No, es algo puramente de edición, ¿viste? Es el mismo audio que se usó para hacer temporales en 8D, es el mismo audio que está en el disco. Nada más que puede haber formas mucho más profesionales de hacerlo y de haber cosas... Esto fue una prueba piloto que nosotros hicimos, que salió bastante bien, salió muy buena. Pero no, no, nosotros agarramos el audio del disco y ahí se empezó a editar sobre eso para que pueda quedar esa sensación 8D. Realmente de cosas técnicas de eso no puedo hablar porque no sé, porque no estuve al tanto de cómo se hizo. Eso se encargó Alan Sacco. Pero es impresionante. Lo importante es eso que se escuche. Pero no, no, nosotros usamos el audio del disco. Bueno, hablando de audios y de sonido, yo le prometí a la gente que esta noche vamos a escuchar un poco de musiquita live. Así que compañero, veo que tiene su guitarra, por favor, introduzca presente la primera canción de la noche. Bueno, ya que estábamos hablando tanto de temporales, vamos a cantar temporales, que es la canción que le dio nombre a nuestro primer disco. Adelante, caballero. Que dice... Esencia, fue tu ausencia y yo acá, en otro interior por tu patina. Para los ángeles no es tan ahora, salir volando sin avisar. Ella me dijo, me voy de acá, y yo que entiendo me empecé a pensar. Que cada tanto, no es para tanto saltar, hacia un aviso sin donde parar. Vienen tormentas, en tiempos fatal, donde mi orgullo piensa naufrar. Quizás me duela verte volar, entre los tiempos de mi coral. Pero me engaño, pero me engaño, que no es para tanto que acá, en otro intento por no patinar. Yo también me creo que me engaño, que no es para tanto que naqueta. vos solo con tu guitarra que los videoclips, por ejemplo, hay varios shows varios videoclips de shows en vivo ahí invito a la gente que vaya en YouTube lo festivo que se genera ¿no? estando con full band y lo emotivo que se genera también, viste, estando en un fogón ¿no? ¿crees que tú la verdad que sos un purrete, la verdad que eres un niño al lado mío sobre todo Andy tiene como algo con los pebetes ojo, pero Andy le dice Michael acá a Nanu le dice Michael Jackson pero y bueno no, pelotudo pobre Michael lo bancamos mucho a Michael más allá de sus gustos de comerse un buen pebetes de vez en cuando artísticamente es un campeón tal cual uno de los artistas más grandes del mundo sin duda acá nosotros separamos muy bien viste acá separamos ¿qué le vamos a decir a Michael? fue un músico de la concha de la lora pero comentame un poco cómo cómo transitaste esta cuarentena en cuanto a lo emocional porque sos joven fuiste papá hace poco imagino que te revolucionaron todo boludo fue un quilombo ¿cómo cómo te escapaste de todo eso con la música? ¿cómo componés? la cuarentena yo creo que me 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 hizo hacer un viaje introspectivo de 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 cambios de de vida de rutina bueno también tuve me enteré que iba a ser papá en plena cuarentena así que fue toda una una etapa muy fuerte muy muy fuerte en mi vida viste imaginate que la cuarentena arrancó en febrero marzo si no me equivoco yo en junio me entero que que iba a ser papá cambié de trabajo en el medio bueno no sé fue muy muy duro me tuve que acomodar a un montón de cuestiones nuevas más allá de la cuarentena pero emocionalmente gracias a Dios yo tengo una excelente compañera mi 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 mujer con la que con la que convivo hace dos años y y fue bastante liviano bastante liviano y yo creo que eso se lo debo muchísimo muchísimo a ella mi señora tiene 33 era eso de lo mío te gusta te gusta las mil muy bien muy bien es mi 10 años más grande que yo y bueno de ahí capo al tener más experiencia y bueno 10 años más caminado que que yo me ayuda más allá de que es una persona muy inteligente y muy capaz creo que me enseña un montón enseña mucho y y me y me va llevando de alguna manera por 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 caminos buenos viste no yo creo que la estoy la pasé bien por por la compañera que tengo viste muy difícil hubiera sido si hubiera estado solo me acuerdo yo me fui a vivir solo cuando tenía 19 años y muy chico me fui a vivir solo un departamentito y y a veces pienso que hubiera pasado si me hubiera agarrado la cuarentena en ese momento de mi vida y yo creo que si hubiera sido muy muy difícil muy difícil para mí hubiera sido muy triste pero no ahora la verdad que no tengo nada que quejarme la cuarentena me me trajo una familia y toda una vida nueva así que no súper agradecido y contento bien ahí bien ahí y ahora ¿cómo es el futuro para la escoba? ¿para quién es la escoba? claro no igual que quería hacer un comentario de algo que me quedó cuando te presentaste ¿no? esto de yo soy leando Lampa Lampa no sé y sí y me llama atención la gente que se sigue presentando con nombre apodo apellido ¿de dónde salió Lampa? si se puede saber me suena tipo cuatro ahí va Lampa y te barre y aparte te barre bueno bueno nace un poco en el barrio primero nace en un bullying familiar Lampa es por Lamparita tengo mi abuelo que yo soy muy cabezón aunque no sé si acá se nota pero soy muy cabezón y mi abuelo dice tenés la cabeza de Lamparita tenés el cuello chico y la cabeza grande me decía con una lamparita y me empezó a joder Lamparita 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 y yo detestaba mi apodo y después mi hermano se fue tan bondadoso de difundirlo a mi apodo Lamparita Lamparita y ahí arrancó un momento de bullying con mi con mi apodo y llegó un momento que lo adopté con gracia y con cariño y ahora me presento como Lampa porque realmente yo soy el Lampa gente que me conoce ¿qué hace Lampa? ¿qué hace Lampa? Lampa acá Lampa allá y quedó y me parece que aparte es original ¿viste? Lampa ¿quién le dice Lampa? no sé no conozco a otro Lampa está muy bien y de último bueno era o adoptar eso o conseguir una recortada balazo en la rodilla listo para mí para mí el bullying se acaba de esa manera acá en Quilmes bueno sí perdón no Mario yo soy de Quilmes y Andy de Lanús yo Quilmes o sea somos medio picantes Quilmes y Lanús ¿qué parte de Lanús? yo soy de ¿ubicás el gran y único el porvenir? el porvenir sí tengo mis abuelos cerca del porvenir yo vivo del lado de Lanús a tres cuadras mirá cuando nace Pichincha mirá bueno yo viví en Monte Chingolo así que cerca más cerca de Quilmes más cerca de Quilmes claro es cuando pasás por la monte claro yo de la avenida Pasco de la avenida Pasco que es la que divide ¿no? vivía de la avenida Pasco vivía de una 10-15 cuadras claro Pasco donde está en el frigorífico o donde está la rotonda de Pasco yo digo yo viste la rotonda de Pasco sí creo que cuando termina Caguazú ¿no? no me acuerdo claro ¿dónde están los telos baratos? ¿dónde está el Tadeti? sí sí Tadeti gran nombre gran nombre quiere empezar a tirar nombre para buscar complicidad qué tipo no 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 llegué no llegué no llegué a Tadeti lo que me acuerdo de ahí venía Pasco que estaba el boliche que se llamaba Nexo sí no no llegué a ir porque preservaba mi vida pero no llegué a ir muy bueno la zona esa zona de la Nuce bastante bastante prendieron fuego la casona prendieron fuego la zona que está la zona que está Andrés es más copada es más barra vos vivís cerca de Calza de la fábrica de levadura sí 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 conozco sí conozco conozco la zona que dice Marian es más el centro la casona se prendió fuego por una movilidad que hubo movilización de personas movilización sino movilidad pero por movilidad también porque se tenían que movilizar porque se tenían que mover bueno ahí que fue bueno que terminaron matando a un chico en la puerta se nos hicieron ese quilombo ahí y quemaron la casona hoy es un buen complejo de no sé cuántas cosas tiene 3-4 tiendas en un garage de estar ganando mucha guita mucho más que con la casona seguro seguro después de la pinta de ganar más guita así que somos mira fuimos vecinos de alguna manera fuimos vecinos sí por ahí compartieron dealer bueno compañero cuéntame un poco nos regala nos regala por favor nos puede regalar otra canción para ir terminando la noche muchas gracias ¿cuál? ¿y por qué? ¿cuál y por qué? vamos a vamos a hacer el Fantasma es una canción que es de mi autoría la el por qué porque me trajeron lindos recuerdos de Lanús y esta canción tiene carga con parte de situaciones que me han pasado ahí no sé cuando se aparecen los fantasmas en mi cuarto si en las noches se hace difícil pensar los latidos de mi cuerpo ya se gritan con espanto el temblor el temblor que nunca para de sanar pero como me miro en ese espejo si no tengo ni un poquito de razón ya no tengo tanto miedo de crecer un poco más esta noche los fantasmas tendrán pajaritos que se duermen y ya dejan de cantar no es motivo para dejar de soñar que no 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 me dijeron sonriendo sin razón sorprendido yo no sé lo que pasó Pero cómo me miro en ese espejo Si no tengo ni un poquito de razón Ya no tengo tanto miedo de crecer un poco más Esta noche los fantasmas temblarán Esta noche los fantasmas temblarán Esta noche los fantasmas temblarán De Quiere la Escoba, presente en Difusión Parlante Ya terminando esta velada casi, casi ya siendo las 12 de la noche La hora de los fantasmas, la hora de las brujas, llegan una vez más Así que muchas gracias caballero Y esperamos con ansias conocer más sobre el futuro de la banda ¿Qué es lo próximo que se viene que nos puedas adelantar? ¿Algún show virtual? ¿Algún temita? ¿Un single? Se viene algo muy importante para la carrera de Quien es la Escoba Tuvimos la posibilidad de grabar en Romaphonic Studios Vamos a sacar ahora en estos próximos meses Vamos a sacar tres canciones, grabar semejante estudio Una experiencia única, tremenda Haber estado ahí en un lugar donde han pasado tanta gente tan grosa Y haber tenido la posibilidad de sentir esa energía de un estudio de primer nivel Fue muy lindo Y ahora dentro de muy poquito van a salir tres canciones que grabamos ahí Así que eso va a ser en el futuro inmediato, nos falta mucho Perfecto caballero, la verdad que de vuelta Invito a la gente que se sume a las redes sociales Ahí abajo tienen el Instagram Arroba de Quien es la Escoba O también mismo en YouTube, la verdad que no les cuesta nada Un like, una suscripción A los artistas les sirve un montón para ganar mayor visibilidad Realmente es más de lo que creen Tal cual Un like, un me gusta, perdón, un comentario Lo que sea, a los artistas nos ayuda un montón Un montón, te mueve el algoritmo Y te muestra una barbaridad, realmente que es importante eso Ahí vamos a suscribirnos De Quien es la Escoba son 2.86 Ahí me suscribo, van a ser 2.87 Así que bueno Vamos, vamos que se puede Vamos equipo, vamos equipo Les quiero agradecer por este momento Este ratito que estamos pasando La verdad que muchas gracias Estas cosas son las que a las bandas Ander Como nosotros nos dan ánimos de seguir La verdad que les agradezco que se tomen este tiempo De charlar conmigo Y bueno, seguramente con otras tantas bandas más Por favor Andy, en una última apreciación Ey, ey, estoy hablando No me pises Alguna última ¡Pas carajo! ¿Alguna última apreciación para tu colega ex Compatriota lernucense? Bueno, muchas gracias también a vos por sumarte Está buenísimo que hayamos podido reagendarlo Así que también la voluntad de hacerlo Y bueno Y podés conseguir, ¿no? Esto es que coincidamos en hora Me parece que está bueno Y gracias Y suerte con el lanzamiento Con lo de Roma Fomec Y con lo que venga también, ¿no? Porque obviamente Esto no queda acá Va a haber fechas en vivo Esto se va a reactivar Y ojalá Esperemos podernos cruzarlos en los escenarios Mientras nosotros abajo una birra Y ustedes arriba Ojalá Tenemos muchas ganas de ir a Zona Sur Así que si ustedes quieren Manageriarnos por aquellos lados Y llevarnos a tocar a Zona Sur Que todavía no fuimos Estaría buenísimo Siempre todo se puede arreglar Por mil dólares No sabe cómo Estamos manejando ese caché con Andy Mira qué te exige Aprovechá, aprovechá Porque sube, sube, sube el dólar Bueno, muchas gracias caballero Nosotros nos vamos a la tanda Escuchando mi querer Y volvemos ya para la despedida Ya casi siendo las 12 de la noche Acá en la República Argentina Para todo el mundo Tanda y ya volvemos Gracias